Un saludo a todos los que nos siguen en las redes sociales Llevábamos unas semanas desconectadas Pero hoy estamos en sintonía Y tenemos dos invitados de nuevo David, Javier y Dayami Pero bueno, ustedes los conocen como el dúo Y cuéntanos Qué están haciendo por estos dos días Sé que tienen un nuevo disco Que se fundará el próximo día 30 Háblame un poco de esta nueva producción Bueno, nada, nosotros estamos súper emocionados Porque llevamos ya más de seis meses grabando nuestro disco Que es bajo el cielo discográfico de Green Y con la producción de Llevar Martínez Y estamos contentísimos Porque al final reúnenos Todo lo que hemos hecho durante ocho años Todo lo que ha hecho el dúo iris Tiene canciones que hicimos hace muchos años Canciones que hicimos nuevas también Y los arreglos también están bastante frescos Tenemos muchísimos músicos invitados Y entonces ya contentísimos Porque ya este viernes 30 Lo lanzamos en todas las plataformas digitales En Spotify, en Apple Music Y entonces estamos súper contentos Muy emocionados Va a ser la primera parte Según entendí Y después más adelante Otra Sí, vamos a hacerlo Vamos a ir lanzando el disco por partes Primero ahora vamos a lanzar Las primeras tres canciones Que bueno Estaremos haciendo promoción en estos días Y luego próximamente Vamos a exponer las demás partes del disco Que tenemos programada Más o menos Como pudiese ser De todas maneras No es algo que sea Tallado en piedra O sea, según lo que La retroalimentación que tengamos con el público Podemos lanzar las otras partes Antes o después Vamos a ver Eso lo iremos decidiendo en el camino Además de este disco No han parado Estar en los conciertos online Cuéntanos un poco De cómo ha sido Todo este proceso de creación En la etapa de la pandemia Bueno, yo creo que realmente Este tema nos ha ayudado muchísimo Nos ha dado, creo, un poco de cobertura ¿No? Para nosotros Crear Para hacer canciones Sí, ha sido una época bastante fructífera En cuanto a creación Nosotros Hemos hecho Muchísimas canciones nuevas Y ha sido bien bonito ¿No? Poder trabajar Bueno, como quiera que sea Ahora mismo En este momento Uno se plantea Cosas que en la vida anterior No nos planteamos Y entonces A la hora De convertirlo en arte Es bastante Bastante interesante Y hasta la concepción Nos ha cambiado Exactamente Sí, yo creo que la pandemia También ha cambiado un poco La rutina de los músicos Y ustedes están insertados En este proceso de creación En las redes sociales ¿Cómo ha sido El intercambio de derechos Con el público? ¿Los contactos de mensajes Que le llegan a través de sus páginas Y las distintas redes sociales? Así mismo Bueno, como bien tú dices Hemos tenido Un tiempo Bastante amplio ¿No? Para intercambiar Con la gente que nos sigue Creamos nuestro canal En Telegram También A través de las redes sociales Todo el tiempo Les estamos diciendo ¿No? Las cositas que vamos haciendo Y ellos de verdad Que nos han agradecido muchísimo Y los más agradecidos Estamos nosotros Ha sido bien interesante Ha sido bien interesante El intercambio Con las personas Que consumen nuestra música Y bueno Todos los días Recibimos mensajes Muy bonitos Tratamos siempre De leerlo todo Y de estar atentos ¿No? De estar respondiendo Las asuntos Que nos escriben Y tal Estos besos también Fueron súper importantes Para nosotros Porque fuimos parte De la banda sonora De la telenovela El rostro de los días Que baila La grabación Desde aquí Le mandamos un beso Bien grande Ernesto Cisnero Gracias de verdad Por contar con nosotros Y también el público Fue conociendo otras canciones Que no solo Haciendo Fe Con las que nos presentamos Al concurso De Alpo Guzmán También conocieron Y en ese momento Nos envían audios Los padres Los hijos Con esa canción Cantando Y nos da tremenda Tremenda alegría Que por cierto Es una de las canciones Ahora que van a salir En este pay Que vamos a lanzar En este viaje Vamos a hacer Una colaboración Con Joel Y nosotros Estamos ya Es como si la hicimos Hablando de Joel También fueron parte Del último disco De Bonoche Cuéntame un poco Cómo fue Este proceso Bueno Estábamos en un proceso Ya de grabación Del disco De la mierda Hacía que más de seis meses Pues han sido Más de dos años En realidad Desde que empezamos A trabajar En este disco Y estábamos un día En casa de Joel Preparando algún tema Que íbamos a grabar Y en eso Llegado Israel Que estaba Entre los preparados Vivos del disco Carnal Y entonces Aprovecha la cobertura Que estamos nosotros Ahí Se sienta con nosotros Y nos propone La idea De hacerle Las voces O sea Hacerle las voces Algunos temas De Carnal Y nos preguntaban Y nos decían Bueno Yo no sé Si ustedes Estarán de acuerdo O si querrán Díganme Y nosotros Por dentro Nos estamos muriendo De la alegría Estamos súper contentos Porque la verdad Es que es un privilegio Para cualquier artista Formar parte De un disco De Bonoche Y además Los conceptos De Carlos Marja De algún momento Dele menos De más de cinco mil personas Nuevo espacio Para darse a conocer Al público Como una cosa importante A partir de ese concierto Muchas personas Nos inscribieron A nuestras redes También Y gran parte De nuestro público Es público De Bonoche También Ellos Como quiera que sea Nos han introducido En sus espacios La verdad es que siempre Les vamos a estar Tentamente agradecidos Por abrirnos las puertas Así Y enseñarnos A su público Y darnos ese espacio Que a veces Necesitamos también Los jóvenes De cantautores Que vamos a vivir Ahorita hablamos Del Adolfo Guzmán ¿Qué significó Este concurso Y sobre todo El segundo lugar Que tuvieron Bueno eso fue Un antes y un después En el concurso Aprendimos muchísimas cosas No queríamos presentarnos Al principio Realmente fue Que nos apoyaron Ahí Como aquel quien dice Pero De verdad estamos agradecidos Porque Más que un concurso Lo vimos como un festival Porque conocimos Otros músicos Conocimos Otros intérpretes El jurado Vaya Espectacular También Nosotros que estamos Adoptados Más topear Solamente a guitarra Algo muy pequeñito Vernos en un escenario Tan grande Todo tan espectacular Con vestuarios Con madillaje Con la banda gigante Vaya Eso fue también Una experiencia maravillosa Nosotros desde el principio Nunca tuvimos intenciones De ganar O acoger a algún lugar Siempre tuvimos claro Que nuestra intención En este concurso Era darnos a conocer Y bueno Que la gente viera Nuestro trabajo Que nos hacía mucha falta Y bueno Yo le comentaba a mí Y bueno Le comento a Trato de decirse Lo siempre a todos Que yo Lo que no me gustaba Del concurso Lo que no nos gustaba Del concurso Es la competitividad Que muchas veces Se genera Por el Yo quiero ganar O yo quiero que es el primero O el segundo lugar Y por suerte Fuimos hermanos En el concurso Nunca Nunca se vivió El ambiente de competitividad Nunca se vivió Esas perezas Que normalmente se viven En algunos concursos Y teníamos mucho miedo Con eso Y la verdad Que no fue muy bien Yo me llevé De lado de Fútbol Aparte del segundo premio Me llevé Hermanos Y hermanas Gente que Puedo contar con ellos Hasta el final Y estoy seguro Que Todavía tenemos Un grupo en WhatsApp Exactamente Nos mantenemos El vínculo O sea Sacamos grandes amigos De ese concurso Que es lo que Siempre decimos Que es el gran premio Que nos llevamos De ese concurso Y nos dio la posibilidad También de grabar Nuestro primer clip Con Haciel Babastro Que ha sido también Un director Que nosotros siempre Hemos admirado Su trabajo Y todo lo que hace Y eso también Fue un gran regalo Claro Y cómo eligieron La canción Haciendo usted Precisamente Me imagino Que tenían Unas cuantas opciones Bueno Imagínate Que nosotros Realmente Vinimos a grabar Nuestras canciones Con el disco Pero no teníamos Nada grabado Eso fue Eso fue súper cómico Porque cuando estábamos Estudiando en Elisa Una profesora De literatura Se nos acercó Con unos versos Sencillos Y nos dijo Musicalicen estos versos Para que lo presenten En un festival Martiano Que se hace aquí En la universidad Y nosotros dijimos Está bien Perfecto Lo adaptamos A las cosas De nosotros Hacemos algo ahí Tratamos de hacer Siempre guiños A la hora Martiana Y tal Que tenía que ver Con el evento Que siga realizando Es muy difícil Amar Hacer algo creativo Algo peregrito Exactamente Y nada Al final decidimos No musicalizar los versos Y dijimos Vamos a ser una nación Que es lo que lleva Y nació entonces Haciendo Fe Y entonces El movimiento Juanín Martiano Escuchó la canción Le encantó Y dijo Vamos a hacerle Un videoclip Vamos a ayudar A grabarlos El videoclip Fue bastante sencillo Fue Nos grabamos Con la vida De William Rivero Y bueno Nelson Valdés Que nos dio También parte De su estudio Que él estaba grabando Y nos dio Un chance Para grabar Las voces De la canción Y esa grabación Fue la que pudimos Presentar A la voz Y mira Y no sabemos Así que nunca nos imaginábamos Que esa canción Tiene tanta aceptación Y que a la gente Le diga Gustavo Yo creo que esta Es una de las primeras Preguntas que le tenía Que haber hecho ¿Por qué Dúo Indy? Es una duda Que le digo Pues se la pone Bueno Estuvimos varios años Sin nombre Desde que empezamos Y bueno Nos decían Pónganle un nombre Pónganle un nombre Tras muchas noches Y muchos meses Pensando en qué nombre Es algo complicado Para nosotros Igual para ponerle Nombres a las canciones Vimos obligados Bueno Decidimos ponerle Dúo Indy Porque es un nombre Pragmático Un nombre pequeño Un nombre fácil De recordar Y Iris Es la diosa De la mitología Siempre lo explica ella Pero hoy lo voy a explicar Yo Iris es la diosa De la mitología De que ella Que es la encargada De enviar Los mensajes De la diosa Y viceversa Entonces por eso Es que cuando termina De ver Sale el arco iris Porque es como Un mensaje De que ha terminado De ver O sea Se sabe de ver Entonces en teoría Es la antología De Iris Iris también Tiene que ver Con la mirada Tiene que ver Con la parte del ojo Que Y tal Y tiene que ver Con el color del ojo También Entonces Queremos con nuestra música Con nuestro arte Brindar un color O sea Mostrar un color Un luz O sea No sé Otro punto de vista Otra mirada Eso es realmente Eso es Ese misterio ¿Y cómo surgió Esa química Entre ustedes Tanto personal Como profesionalmente ¿Cómo deciden un día Vamos a cantar juntos Vamos a entender El proyecto ¿Cómo fue todo esto? Bueno Nos conocimos Cuando estábamos estudiando En la ENA Yo entré en primer año Y es hábitat en segundo Y ahí Bueno Nos conocimos Tuvimos una relación Tardes de descarga Sí Tardes ahí De descarga Con los amigos Y comenzamos Eso fue Realmente Surgió Fue muy espontáneo Eso fluyó Así mismo Comenzamos a hacer canciones De Diana Fuentes De Carlos Varela Y entonces los amigos Nos veían Y decían A ver Pero que bonito Tú haces Porque nosotros Comenzamos a hacer Las voces También Y decían Vamos a cantar En los matutinos Y ahí Hasta que un día Cantamos en los matutinos Por primera vez Y bueno Las mismas amistades Nosotros Nos empezaron En la guitarra O sea Fue todo muy bonito Y bueno Dijimos Vamos a seguir Con este trabajo Vamos a hacer Un poquito Más en serio Me acuerdo Un día Hicimos una canción Dedicada a las madres Y fue la primera Canción que hicimos Juntos Y a partir de ahí Y bueno Todo lo que hemos escrito Lo hemos escrito juntos También nos nutríamos De otros cantautores Porque íbamos A Peñas de Pepe De Pepeordad De Eduardo Sosa Y sin darnos cuenta Teníamos nombre Ya teníamos el proyecto Y no Lo estábamos grabando Un disco ¿Quién le iba a decir? A sí mismo Pero bueno A pesar de su juventud Ya gozan Con cierto prestigio Con cierto reconocimiento Dentro del panorama Sonoro cubano ¿A qué creen Que se debe El éxito De Berduos Bueno Yo creo que No sé si tendrá que ver Pero creo que Hemos tratado siempre De ser nosotros De no montarnos Un personaje De no ser diferente A como realmente son O sea Como me comporto En mi vida cotidiana Trato de comportarme También Sobre el escenario Y con las personas Que bueno Que se acercan A nosotros también Eso para nosotros Es lo principal ¿Cómo quieres Que el público Te conozca siempre Cada vez que escucho De una canción De una canción Que se sientan Identificados Con lo que ¿No? Con lo que queremos Decir en las canciones Y yo creo que El respeto Tampoco se puede perder Ni de nosotros A ellos Ni de ellos A nosotros Tiene que haber Una retroalimentación Ahí Algo bien Una energía Bien bonita Porque a nosotros Nos encanta hablar De las enemigas Y yo quiero que sí Que me gustaría Que la mente Escuchara nuestra música Y que se sintiera De verdad Paz Sí Que se sintiera Mucha paz Un respiro Entre tantas Estupulencias Volviendo un poco atrás ¿Por qué Mi Suerte? El nombre de este disco ¿Por qué? Precisamente Dos palabras ¿Por qué suerte? Bueno Mi Suerte Es una canción Que es una canción De agradecimiento Hacia todas las personas Que han colaborado De nuestra formación Y nos han permitido Estar hoy donde estamos Entonces bueno Decidimos que el disco Podría amarse mi suerte Porque es como Haciendo pie a ese agradecimiento ¿No? O sea Tratamos Somos personas Que somos muy agradecidos Y tratamos de mostrarles Nuestra obra también Y entonces Bueno También para nosotros Ha sido como Cuestión de suerte Y ha sido Causar Y casual también ¿No? Haber llegado Haber recorrido El camino Que hemos tenido Creemos que Ha sido todo Como que Una escalera Un paso Procedor No Realmente Nos llevábamos De la universidad Apareció El Adolfo Unmán Terminamos El Adolfo Unmán Y acabamos De sacar Nuestro disco También La novela O sea Han sido como Que pasos Que nos han ayudado Y bueno Eso es lo que nosotros Decimos Que si estamos aquí Es gracias a muchas personas Que nos han abierto Las puertas Así Y que han confiado En nosotros Y que nos han dado Muchísimas oportunidades Por eso En la canción Que lleva el nombre El disco Lo decimos perfectamente Quizás La historia Se repita Una y mil veces Y puede charandar A quien se lo merece No lo pensaré Si esto es mi verdad Porque creo que Realmente Somos eso ¿No? Ayudar a las demás personas Tenemos muchísimos amigos También cantautores Y siempre que podemos Darle un consejo Que cosas que ya hemos pasado Y que ya no han pasado Se lo damos Si hay que ayudarlo En algo Igual se los puedo recomendar En algún lugar O lo que sea En otro lugar Al final La música se trata de eso Para que un género Yo creo Que para que un género Como es la canción Que estaba No digo que olvidado Pero no está en la preferencia Del público En general Para que un género Se mantenga Yo creo que hace falta La unión De muchos cantatores De muchos músicos Para lo moderno No se trata nada más No se trata de competitividad Sino de colaboración Exactamente Bueno, muchísimas gracias Para compartir Pero yo creo que El mejor regalo Que le pueden hacer A todos los que nos siguen En Cuebata Es cantarnos una canción Así que los dejo Vale, señor Aquí está Llevo después De tantas miradas Y fue Sin más La lluvia Que calmar Y el mejor Dejo encontrarme En tu reflejo Porque la vida Vuelve a repetir Los sueños Una y otra vez Una y otra vez Abrese la ventana Cuando nadie quiso Y toda la mañana Fueron como un vicio De sinceridad Sobre mi café Y sé De amores Que van Tras ese espacio Donde abras Tus anhelos Yo espero Que vuelvas Sin miedos Y sé Que hay cunas De fe A los que huyen De caminos Sin respirar Es vida Se crece Mi suerte Mi suerte Aprenderé Sin lugar A dudar Me llevaré Tu amparo Tu ayuda Quizás la historia Se repite Una de mil veces Si puede Echar a andar A quien se lo merece No lo va a pisar Siento mi verdad En esta travesía En esta travesía Voy a amar abierto No cambiaré el sentido Miré por el viento Solo seguiré Tu continuidad Y sé Y sé De amores Que van Tras ese espacio Ven a arras Tus anhelos Yo espero Que vuelvas Sin miedo Sin miedo Y sé Que hay cunas De fe A los que huyen De caminos Sin espinas Es Es Espinar Sin crecer Mi suerte Mi suerte Mi suerte Mi suerte Gracias por ver el video.